Por encima de nadie un palo subió y en el mundo olvidó Lloró, lágrimas de un fiel, el cielo y tierra murió Enlloró, la historia de la humanidad y fue un capítulo para creer Antes y después, principio y fin, piedra de la escura al volar Mónico y verdadero, último y primero Apagado en preso por mis pecados, mencionado, traspasado, crucificado Amén 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 Él es el Señor, león, invencible, campeón de luna, creación perfecta, santo de traer. Su Padre, ¿qué nos hicimos? Extraordinario, en él no hay defecto, mi potencia, indescriptible e incomparable. Enseñando de razones, Príncipe del Cielo, tukel en la mañana, en Marlamal. Hermano creó en Dios, le факta, emano en Dios, mi cube, la piedra, el gloria santa, nos dejemos lasI heres, solo esperamos, acienda tu santo, lo que hiciste en suанием, Yo soy feliz, yo soy de libre, justo y fiel. ¡Ven! 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 ¡Ven!